Muy buenos días a usted, ¿cómo se encuentra? Yo estoy acá en el hemiciclo parlamentario, fuimos citados de urgencia, de urgencia urgente, a una sesión más de pleno. Entonces, para usted que se está uniendo a este video, a esta transmisión en vivo, yo quiero robarle hoy 10 minutos de su tiempo, 15 minutos, para contarle de la agenda parlamentaria del día de hoy. ¿De qué se va a tratar? ¿Por qué nos convocaron? ¿Por qué fue urgente la convocatoria? Buenos días a todos los que se están conectando ya, muchas gracias. ¿Por qué nos convocaron de urgencia? Mire, hoy hay dos temas importantes que se van a tratar acá. El primer tema es el subsidio al gas. Nuevamente, el subsidio al gas. Yo no sé, quisiera escuchar sus comentarios. ¿Qué es lo que usted piensa de seguir subsidiando el gas propano? Está caro, pero Pedro Ixcotoyac me llega, me llega. Gracias por verme en Máximo Líder, prosperando, asegurarme que es caro. Ahí estamos, voto nulo, ya le dije a usted, Pedro Ixcotoyac. Este, entonces le quiero decir a usted que hoy se va a iniciar la discusión de la aprobación de un nuevo subsidio al gas. Emanuel Echotoyac, buenos días, desde Oakland. Pues, esta aprobación al subsidio al gas, como usted bien sabe, son millones de quetzales que se van para los importadores, que son dos, tres, son tres empresas, todas de la misma familia, todos mexicanos. Miren, los mexicanos se hicieron, con ese gobierno se vinieron a enriquecer realmente. Los mexicanos con este gobierno encontraron acá en Guatemala una mina de oro. Ya vio usted, los de la autopista Mar, no sé, Emilio Pineda, comprar directo a los productores. Ahí debería ir el subsidio, ¿verdad? Y Pedro, aquí en Estados Unidos, vamos a matarnos. Así es, Misael, saludos desde Toto, gracias. Sebastián Dipu, desde San Sebastián, voto nulo, claro, Sebastián Velásquez. Entonces, Gustavito, saludos. Roberto Pernillo, ¿quieren seguir robando eso? Así es. Entonces, le cuento a usted que se está conectando, ya llevamos 96 conectados. Lo que le quiero decir a usted, no más subsidio, nosotros no nos benefician. Claro que no hay saías. Por supuesto, yo vine acá, precisamente, y no me he marcado, vine acá a decir que mi posición es no a más subsidio, no a que los empresarios mexicanos sigan llevándose el dinero de nosotros como, mire, ya encontraron aquí su mina de oro y muchos diputados acá que son entreguistas, que son entreguistas. Yo no sé si les dan algo por votar por estos subsidios. Yo no sé, gracias, Pedro Carlos. Yo no sé si les pagan por votar, voto nulo. Sin embargo, lo que sí le quiero decir a usted, que muchos de aquí siguen a ciega, siguen a ciega las directrices del Ejecutivo y los negocios quizá los tendrán en el Ministerio de Energía y Minas, pero usted no va a ganar nada. Le apuesto que a usted no le queda ni coima y a usted no le quedan esas jugosas ganancias que los empresarios mexicanos están llevando con estos subsidios al gas. Y lo otro, saludos, Oscar Aldana, Francis Torres, no más subsidio, ahí estamos. Vamos a votar en contra, por supuesto que vamos a votar en contra. Ebre Prado, saludos de Cobán, voto nulo, por supuesto, voto nulo, ahí, voto nulo, por favor, ahí vamos a hacer voto nulo. Entonces, Héctor Flores, voto nulo para Pineda, así es, desde Cuyotenango, Ricardo Salas, saludos mi amigo Ricardo. Víctor Toth, voto nulo, ahí estamos. Vamos, David Mérida, voto nulo por los corruptos, por supuesto, hashtag, voto nulo, voto nulo, por favor. Gracias a Meoluc por bajar el precio del gas, no subsidio, no quería malditos ladrones, así es, Isaías. Mélida Aguirre, buen día, disculpe, ¿qué sucedió con los jubilados? Miren, Mélida Aguirre, con los jubilados ya los dejaron abandonados, ya no está en agenda la cuestión del techo de incremento del subsidio. Por ahí, algunos dirigentes hicieron una movilización, vinieron a votar el tema y ahorita no lo levantan, pero ni con Viagra. Haroldo Cook, voto nulo, por supuesto, Tomás Miguel, desde Miami, voto nulo, bendición desde Emilio Pineda, Rusia nos puede vender gas a un precio a la mitad. Claro, pero como el negocio es con los mexicanos y por eso, hoy convocaron, hoy convocaron a pleno, ¿para qué? Para darle millones de quetzales a los mexicanos. Y otro tema que también pusieron en agenda es subsidio a la energía eléctrica. Y el subsidio a la energía eléctrica, si alguien me puede escribir, ¿para dónde creen que va? ¿Irá al consumidor? No, por supuesto que el subsidio a la energía eléctrica no va al consumidor. El subsidio a la energía eléctrica va a ir directamente a Energuate, va a ir directamente a la empresa eléctrica y no va para el consumidor. Entonces, hoy es una sesión que están planificando los muchachos, saquear más el Estado para que los empresarios, tanto la gente de Energuate, de capital extranjero, como la gente que vende el gas propano, también se lleven una sutajadita de sus impuestos. Manden a la fregada eso, por supuesto. Miren, oiga esto, usted oiga esto. Interesante. Después de que empezamos aquí y venimos algunos a hacer presencia y sobre todo a presionar acá, miren, logramos algo bonito. Cancelaron la reunión. Ya no van a tratar el subsidio al gas propano, ya no van a tratar el subsidio a la energía eléctrica. Miren, de algo sirve hacer la bulla, de algo sirve hacer la bulla. Cris, voto nulo, gracias. Vamos, pueblo de Guatemala, voto nulo. Jorge Dávila, voto nulo. Somos seis en la familia. Y dígale a más, por favor. Vamos con el voto nulo, por favor. Vamos con el voto nulo. Jorge, ahí estamos. Pedro Ixcotoyac, eso, ahí estamos. Pues le cuento, sé que la sesión del día de hoy son tan huevoncitos que no duró ni 15 minutos. Algunos ya habíamos manifestado que íbamos a votar en contra de los subsidios, tanto al gas propano como a la energía eléctrica. Cerraron la reunión, se fueron a la chingada y hoy estamos ahí. Estamos listos. Marco Antonio Pichola, saludos. Giovanni Macario, saludos, mi amigo Giovanni. Walter Briones, voto nulo, señores. Gracias. Wilder Estrada, voto nulo, ahí estamos. Entonces le quiero decir a usted, ya le hicimos esta transmisión. Le cuento que ahorita voy a la Unión Europea, a la misión de observación de la Unión Europea, a dar mi testimonio sobre el fraude electoral. Desde allá voy a estar haciendo otra transmisión, ya que aquí se suspendió la reunión. Bendiciones, Juan Cervantes, Emilio Pineda, ahí estamos. Edgar Bernal, Gerber Morales, Ronald Daniel Calchol, ahí estamos. Entonces, como le digo, usted siempre adelante, siempre adelante, ni un paso atrás. Y lo que ha de ser que sea, seguimos luchando, construyendo una Guatemala diferente, dando la cara y sobre todo, sin miedo, perdamos el miedo. Todas las tiranías, todos los regímenes dictatoriales se terminan luego, pero se terminan antes si usted se opone. Hasta la victoria. Gracias, Abner Castro, saludos.